Dice que la niña vestida de rosado, de los vestidos viejos, aquí con bola y todo, les decía con sangre acá, les decía, díganle que no me tiren piedras, les decía a la niña, que ella apareció. Buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast, tenemos aquí a un invitado especial que yo sé que les va a gustar, la verdad, las historias que él tiene que contarnos en la semana de Halloween. Mucho gusto, profesor Wilson, ¿cómo está? Buenas, mucho gusto, en realidad pues es un placer estar por acá con ustedes, es bueno que la gente de Santa Rosa y fuera de Santa Rosa, los amigos y amigas de Santa Rosa que están en el exterior tienen que conocer la mitología, la historia de Santa Rosa de Copán. ¿Qué hay en Santa Rosa de Copán? ¿Qué se creía? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Y cuáles son los fantasmas que salían antes? Y la verdad es que nos enorgullece bastante tenerlo acá por el hecho de que ha escrito 10 libros y dentro de ellos está este que se llama Cuento de Muertos y para que la gente pues lo pueda comprar, también lo pueda adquirir, ahí vamos a dejar el enlace. El costo de este es 200 lempiras, tengo entendido, ¿verdad? Y pues todas las personas que lo quieran leer está bastante interesante, tiene todas las historias de aquí de Santa Rosa, reúne bastantes historias. No sé si le gustaría comentarnos un poco sobre este libro. El libro Cuento de Muertos es la segunda edición. Fueron seis meses que anduve recopilando información. Las personas me dieron el permiso para que pudiese publicar esto, ¿verdad? Y todo lo que está ahí es cierto, es verdad. La mitología en Santa Rosa de Copán, como le repito, es grande, es rica. Antes ustedes, les estoy hablando de los años 50, yo nací en el 49. Tenía ocho años cuando ya empezaba a conocer los fantasmas que había en Santa Rosa de Copán, las creencias que tenía en Santa Rosa de Copán. Una de las principales de mi padre, me acuerdo, don José Guillermo Valenzuela, que también era escritor, era de que, por ejemplo, en Semana Santa, usted no podía salir. En la escuela daban toda la semana, ¿verdad? Pero, como aquí eran calles de tierra, la primera casa que nosotros tuvimos aquí en Santa Rosa de Copán en el año 50, 1950, fue aquí en la avenida de Don Nicolás González, ahí al final de la cuesta estaba la casa nuestra, después nos pasamos aquí por la cuchilla, y eran calles de tierra. Mi padre, acá en Semana Santa de abril, era un viento, ¿verdad? Y bastante calor. Se levantaban aquellas nubes de polvo, haciendo como remolinos. Entonces, mi padre me decía, hijos, no jueguen, porque allá anda el diablo. Ahorita es Semana Santa y se los va a llevar todos a sentarse, ¿verdad? En la radio, no voy a escuchar esta música que ponen hoy, ¿verdad? Sino que música sacra, solemne, esa voz de occidente, ¿verdad? Ponen a música que a cualquiera hacía temblar aquellas marchas fúnebres, pero es bien lindo, bien todo, ¿verdad? El libro, como le repito, tiene aproximadamente unos 40 cuentos y leyendas, solo de Santa Rosa. El libro es Don Lito, el de las 3 J, ¿verdad? Me ayudó con otros cuentecitos jocosos, que están bien bonitos para leer. También está la historia del Club Deporte Sabio. Es bien interesante cómo nace el Club Sabio, el primer ascenso que tuvo a Liga Nacional. Está bien bonito todo eso. Yo lo recomiendo. Es uno de mis libros favoritos, ¿verdad? No me canso de leerlo porque a mí me gusta la lectura física, porque la lectura del celular a usted le cansa la vista. Y si usa audífonos, pues le molesta los oídos. Pero es muy interesante el libro. Están bastante interesantes. Estoy viendo aquí que, bueno, para mencionarles, dentro de las historias que podemos ver acá, dice, está la chorca, el gallo de oro, el hombre que luchó contra el diablo, el carro fantasma. Bueno, hay una cantidad, son 41 cuentos los que hay aquí. Y no sé si quisiera comenzar mencionando así brevemente alguno de todos estos para que pudiera dar como una breve reseña, una historia. Sí, como le repito, ha sido bien mitológica la historia de Antares de Copán. Bueno, me acuerdo que doña Rosa Pacheco, porque ahí están los nombres, ¿verdad? Lástima que ella murió. Ella, me acuerdo que se ponía con los brazos así, yo iba a la casa, se ponía con los brazos cruzados, parada enfrente de mí. Mire, el profesor me decía, yo vivía donde era el campo de aviación, donde está hoy Agac y todo eso, ¿verdad? Era un campo que pertenecía a Santa Rosa de Copán, no a Ubaldo López Rellano ni a los Rosentas, sino que era de Santa Rosa de Copán ese lugar. Arriba vivía ella. Dice que cierta noche que una niña de ella, pues, lloraba bastante. Y oía que un pájaro llegaba al techo y empezaba a sonar las tejas. Pues, ella preocupada al siguiente día fue la aldea de Rosario. Ahí le dijeron, tenga cuidado, porque aquí en la aldea de Rosario, con el perdón de los amigos de la aldea de Rosario, ¿verdad? Aquí en la aldea de Rosario hay mucho brujo. Hay una señora que se convierte en chancha, ¿verdad? O cerdo. Y en chorca. La chorca es un animal tipo como gavilán, que viaja en las noches, se paran los techos de las casas. Cuando hay niños tiernos, pequeños, que acaban de nacer, tienen su parte del cerebro, el encéfalo acá, blandita. Así es. O sea, sí. Entonces, viene y dicen que allí es que le mira la chorca, tira un hilito, que es la lengua, y le chupa la memoria, ¿verdad? Entonces, eran creencias. Pero si decían que existía, es que existía, porque la vieron, ¿verdad? Me contaba a Doña Rosa Pacheco de que le dijeron allá de que compraba una tijera nueva y que se pusiera a rezar el Padre Nuestro y el Ave María cuando escuchara de que llegaba el ave. Pues ya el dicho hecho de que empezó allá cuando oyó el aleteo del ave que cayó en el tejado, porque antes las cajas de una tijera de Copán eran de dos aguas con tejas, no había terraza ni nada de eso, ¿verdad? Cuando escuchó que cayó, dice que empezó a rezar el Padre Nuestro y haciendo en el lugar donde había la teja, ahí que empezó con la tijera a cortar imaginariamente. Pues dice que de repente oyó un grito arriba y se fue, todo quedó, pues. Al siguiente día, en la aldea Rosaria de Novedad, que una señora había amanecido sin la lengua, le habían cortado la lengua. Entonces, dice Doña Rosa Pacheco, se reía y me decía, y gracias a Dios que mi hija se salvó por esa persona que me informó. A los pocos días, la señora apareció muerta en la puerta de la casa, algunos filazos le llaman a los machetazos, la habían macheteado, que se había convertido en cerdo también para ir a su tarba. Esa es una parte mitológica, una de las cuentas de la leyenda. Ahí menciona también lo del gallo de oro. Yo lo anduve buscando, ¿verdad? Aquí en el Cerro de la Derrumbazón. Nuestra casa estaba como a tres cuadras del Chorrerón, fue la primera casa que hubo ahí en el barrio del Chorrerón. Y mi padre, pues, antes de ir a la escuela, nos levantaba a las cuatro de la mañana, ir al cerro y traer pino seco para hacer adobes. Entonces, teníamos que hacer cincuenta adobes antes de irnos para la casa, para la escuela, que estábamos a las ocho en la Jerónimo J. Reina. Pues los domingos, con mis hermanos y otros amigos, agarrábamos las ondas de hule, ¿verdad? Ese cerro era bien lindo, porque en medio había una laguna, grande la laguna. Había unos bejucos de árboles, ¿verdad? Ahí, de los pinos, ahí nos metíamos nosotros, y desnudos. Me acuerdo con los compañeros Sotilio Troches, el Mito Miranda, Guillermo Miranda, ¿verdad? Jorge Guillermo Miranda, Juan Francisco Fuentes, mi hermano Jesús. Nos íbamos al cerro a bañarnos allá arriba. Ese cerro. Y allí tomaban agua las monjas para la prisión para San Antonio, ¿verdad? Hoy Escuela de San Antonio. Pues anduve buscando ese gallo de oro, que dice que cantaba a buena mañana. Ni lo oí cantar, ni lo pude encontrar, ¿verdad? Entonces, son partes mitológicas de aquí de Santa Rosa. Un lugar que es bien mencionado por lo que es los fantasmas, los sustos, quiero decirle que los fantasmas no son malos, son chocarreros, o sea, que les gusta romear, ¿verdad? Entonces, aquí en la cuchilla, mi hermano Jesús Humberto, en 1973, trajo los primeros juegos para niños. Él tenía un drive, un salón acá en la cuchilla, donde vendía sopas marineras y tenía los juegos para los niños, ¿verdad? En lo que el padre y la madre estaban almorzando, el niño estaba jugando, se entretenía, ¿verdad? Me contaba, se llamaba el restaurante El Chele, porque a mi hermano solo El Chele le decían. Pues, dice que allí terminaran a las once y media de la noche de atender. Un sábado despachó a la clientela, ¿verdad? Y le dijo a Pedrina, que era mesera, ¿verdad? Pedrina, hay que arreglar las mesas y nos vamos. Él se puso a leer un periódico, cuando de repente, ¿de qué? Gritó, Pedrina. Y que allí la casa, donde estaba el restaurante, era un piso acá, y allí se bajaba. Eran de dos plantas, ¿verdad? Abajo estaban las mesas para atender a los clientes, ahí arriba también. Abajo, dice, que sentado en una silla, viendo en una mesa con la mano así, estaba un esqueleto. ¿Un esqueleto? Sí, la muerte, con una túnica negra, y solo se le miraban los huesos de las manos y se reía. Y sonaba la quijada, donde se reía, ¿verdad? Pero mi hermano temblaba donde contaba eso. Entonces dice que, y Pedrina, que cayó al suelo. Y cuando él fue a ver, dice que vio el esqueleto abajo. Y que le decía, con la mano que se fuera. Y acá es carcajada. Y mi hermano, pues, rezando. Y así dieron las doce, porque antes aquí en Santa Rosa de Copán, la iglesia catedral tenía una campana de puro bronce. Y esa campana se escuchaba a dos, tres kilómetros la hora. Era un campanazo que veía bien lindo, que se veía allá por el carrizal. Entonces, y esa es la que se haría. Entonces, ¿cómo se llama? Dice que son dos de campana. Ahí dice que se tuvo la muerte ahí, y él atendiendo a Pedrina. En ese entonces, que oyó el ruido de un carro que venía. Y Ligerito abrió las puertas. Entonces era Vladimir Mejía. Que en paz descanse, está muerto también. Y otro amigo que llegaba a tomarse sus cervecitas. Dice, eran las doce. Dice, chélele, que venimos. Entonces él, como no podía hablar, le hacía señas. Y quedó, estaba un poco tomado. Entonces, quedó muro entonces. Sí, entonces le hacía señas de que abajo estaba, había estado el sus, el muerto. En lo que ellos asomaron, dice que lo llamaba también. Dice, ¿qué salieron? A la carrera. Se olvidaron del carro. Y donde está la represa esa de arriba, allí hay un, como un sacatal y un montón de varas, de árboles. Ahí se los llevaron, dice. Eso fue el sábado, ¿verdad? Hasta el lunes fueron a traer el carro. Híjole. Ellos, asustados, ¿verdad? No pudieron regresar rápido. No pudieron regresar, sino que el miedo que les tenía, ¿verdad? Entonces, y varios, varios. Aquí hay varias personas que le pueden contar lo que es la historia de Santa Rosa Copán con su parte fantasmagórica. Y hay varias historias que se cuentan. Y más que todo porque es una ciudad colonial. Habían considerado caminos como para caballos y no para vehículos, ¿verdad? La única calle en Pedral que había era el Centenario. En 1943 se hace la calle que va de los puentes Chachos, ahí por donde está la oficina de Betuarita, hacia el Hospital Occidente. ¿Verdad? Feliciano Lara lo hizo, el maestro ese. En 1943. Y se construye también algunos puentes. En 1912 se construye el Puente Minerva. De los más antiguos aquí en Santa Rosa. Antes Santa Rosa Copán le decían la ciudad de los puentes. Porque en 1844, 43, que le dieron el título de ciudad, algunos se opusieron a eso. Porque Santa Rosa Copán no estaban preparados para hacer una ciudad. Le faltaba agua, no tenía agua, no tenía luz. Entonces, criticaron bastante a Santa Rosa, lo mismo de Santa Rosa y Copán. Entonces, acá, yo me recuerdo que había, tiré un mapa ahí, un mapa de Santa Rosa. Con mi hermano Oscar Guillermo, en Paz de Cana también, lo hicimos. ¿Dónde estaba cada puente? Aquí había más de 50 puentes, pero puentecitos de madera, ¿verdad? Por ejemplo, usted para pasar del Alvío Omega al Álvaro, ahí estaba un puente. Un puente. Los únicos puentes que estaban grandes eran el puente Minerva y los puentes Chachos, que son Trepa. El que está aquí por, donde está en los estudios de Radio Sultana. El otro que está allá por donde vivía Melito Hueso, ahí por donde la familia Prado. Y el otro que está allá por donde Manuelito Alvarenga. Entonces, el puente Chachos va a ser la quebrada. Y la quebrada que cruza acá es grande, ¿verdad? Entonces, no sé por qué se ha permitido que le tiren cemento encima, ¿verdad? No se han llevado a cabo el reglamento que dice que tiene que bajar tres metros de alto por seis o siete de ancho, ¿verdad? Y aquí lo más que dejan es un metro y medio para eso, ¿verdad? Pero eso son cosas de las autoridades. Acá, repito, hay centros donde todavía asustan. Todavía. Asustan, todavía fantasmas. ¿Como cuáles podría mencionar algunos lugares aquí que usted... Fui director de La Bonilla 23 años y trabajé 16 de mi maestro. Y durante el tiempo había bastantes fantasmas que salían ahí. Y los miraban los compañeros maestros. Los miraban. Y padres de familia. Y contaban, ¿verdad? Y una vez un señor me hizo unos balcones para la escuela ahí. Era mormón. Me dijo él, ¿verdad? Entonces me dijo, profesor, yo voy a trabajar de cinco a la tarde a diez de la noche. Yo no quiero estar con esos micos. Me dijo, ¿cómo si te vean los micos? Me dijo, mucho molestan. Está bien, no hay problema. José se llama, a ver, se llama. Pues, yo he trabajado en Santo Domingo Sabia también. Me vine y dije, voy a instalarlo. Lo instalé. Lo dejé ahí. Me fui por el colegio y empiezo a llamarlo y nada. A las diez, once, me vine del colegio a revisar en la noche. Porque fue mi devoción. La ponía, la quise, la quise, la quise, la quise, la quise, la quise. Y, ¿verdad? Y, sábado y domingo ahí pasaba. Y en la noche llegaba a revisar. Pues, revisé, vi que estaba la luz prendida, el portón abierto principal y nadie. Y nadie. No estaba ni el, iba hacia el balcón ni nada. Pues, estuve, iba a llamarlo por todo lado, anduve por todo lado, apagué la luz y me fui para la casa. Fue un viernes. Entonces, hasta el lunes llegó a las ocho de la mañana. Le digo, José, ¿por qué me dejó abandonar la escuela así abierta? Le digo, el profesor me dijo, prefiero aguantar, me dijo, la voy a esos micos, me dijo. Y no lo que me pasó. Y me contó. Híjole. Dice que cuando yo lo dejé, empezaron a... Él trabajaba en el taller, ya teníamos taller ahí de carpintería, de soldadura. Y empezaron a brincar en la puerta donde él estaba. ¿Brincar en la puerta? Sí, en lo que él se daba vuelta no había nadie, ¿verdad? Híjole. Dice que salía a ver y nada. Iba hasta el portón y regresaba. Se volvía a entrar y otra vez, ¿verdad? De ahí se iban a la segunda planta a brincarle encima, ¿verdad? Santo. Dice, voy a ir al baño. Se llevó el rollo papel higiénico. Cuando estaba en el baño, que quiso agarrar el papel, ya no estaba. O sea. Se lo habían regresado. Se lo habían llevado. Se lo habían llevado a regreso. Pero todavía eso dice que él dudaba. Pues salió, dice, alguien dice, dejó el profesor aquí para que me asuste. Y se fue, se abrió la puerta de la calle, dijo a ver, ¿a qué era? Ya tipo nueve de la noche. Nada. Y era temprano, ¿verdad? Temprano, sí. Pues viene y dice que se regresó. Cuando él iba a entrar, entró, que estaba la cancha allá construida, ¿verdad? Dice que vio una pareja. Un hombre y una mujer que se iba mal levantando en la cancha así. ¿Lo vio él? Sí, lo vio. Entonces, dice que se fue. Entonces, repito, hay bastante ayuda. Yo, cuando estuve director, llegaron sacerdotes, pastores, todo, a orar, un montón de cosas. Vieron hasta allá de Puerto Lanchito, del Valle, del Paraíso, todos vinieron a conocer los problemas de la bonía. Y tengo videos que he grabado con el teléfono, así en oscuro. Y solo se miran luces, fíjense, y así, muy bonito. Entonces, sí. Y de ahí... Son cosas que no tienen explicación, muchas veces. No tienen explicación. Lo último era una niña que salía ahí. ¿Una niña? Una niña. Y yo creo porque una niña de primer grado no le va a mentir. Sí. ¿Verdad? Las niñas estaban jugando. Teníamos dividido los baños de varones acá a la izquierda y las niñas a la derecha, ¿verdad? Pero retirados separados por aulas. Entonces, la niña jugando se fue a meter al baño de los varones. Y atrás de ellos se fue una patrullera de sexto grado para sacarla. Encontrar a la niña llorando y una niña enfrente. Dice que la niña vestida de rosado, de los vestidos viejos, aquí con gola y todo, les decía con sangre acá, les decía, díganle que no me tiren piedras. Les decía a la niña que desapareció. Pucha, qué fuerte esa. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Llegaron a la dirección a contarme. Bueno, yo me juro. Yo ya estaba acostumbrado a todo eso que me asustaron y todo. Hasta me tentaron. Entonces, ¿cómo se llama? Y ya cuando vine a ver ahí, no, no es nada. Les decía, ¿cómo no? Pues, duerme, decía la niña. Yo la vi, yo la vi. Y se fue creciendo. Después casi todo la miraba. Entonces, yo estaba investigando cuando uno de los herederos del fundador de Santa Rosa de Copán, ¿verdad? Le llegó la herencia a él, pues, ahí por ahí, 1735, 1734, por ahí murió el señor ese, ¿verdad? Quedó un heredero. Dice que para que le ayudaran a cultivar todo Santa Rosa, porque Santa Rosa de Copán, acá no, aquí no había vegas, tabacos, no. El tabaco que estaba de la Jerónimo para allá, sembrado, todo lo que es parte de Belén y todo, el rosario, era parejo. Ahí sembraban las vegas. Si usted va, por ejemplo, aquí al lado, por la granja para allá, va a ver que es una sabana bien bonita, bien parejo y todo. Y el rosario, pues, Belén, mucho que mejor. Ahí estaban las vegas de Santa Rosa de Copán, fue de los principales productores de tabaco. Pues, estuve investigando que el señor fue a tener, se fue a Gracias, a Cotepeque, a Talgo, a todo ese lado, ahí, a buscar gente para que vinieran a trabajar. Se trajo cinco familias. Lo raro es que esas familias solo eran una niña, el esposo y el esposa. Tres. Uno la instalaron ahí en Estal Escuela Mandol Bonilla, que era un predio así, que después lo compró en Francisco Fiayos, Ceballos. Y ahí se lo vendió el gobierno para el tabaco y la escuela. Y otro lo instaló donde está la sucursal del Banco Occidente, ahí por donde es la policía, la familia. La otra la instaló donde está el Álvaro Contreras. La otra la familia instaló aquí por el hospital, en la casa vieja que había allí. Y la última aquí por donde están los bomberos. Para acá donde hay unas barberías, todo ahí. Ahí estaban instaladas las cinco familias. El caso raro es que a los meses sin que empezó a haber casos raros en Santa Rosa de Copán. Niños llenos de cabezas de piojos y con un montón de granos, ¿verdad? Hombres con un gran estómago. Como con enfermedades. Sí, sí. Y niñas embarazadas, ¿verdad? De todo. Entonces, vieron que era brujería. Y ahí fueron viendo que hombres tenían sapos en la panza, en el estómago. A otros que le daban papalotillo porque se murieran. Papalotillo es una planta venenosa que hay en las plantas, que se parece el perro que hay en el agua. Y esa al... No es para que... Al echarle en agua y estarle dando a una persona, se va poniendo flaco, delgado, delgado, hasta que muere. Entonces, todo eso se estaba viendo. Y averiguaron de que eran los que habían venido allá, ¿verdad? Sí. Cuatro dicen que lograron huir. Solo uno que no pudo, ni la niña. Dicen que lo mataron, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí... Y antes, al brujo lo mataron con piedras. A pedradas. A pedradas. Entonces, se me viene la idea de que esa niña, por él, dígale que no me tiren piedras. Ah, ajá. Entonces, y ha quedado ahí, ¿verdad? Tiene relación todo. Pero Ilán Pacheco, que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene un... Donde orientan, entretenen a los drogadictos y todo, que es ebrios y todo. Centro de rehabilitación. Centro de rehabilitación. Estuvo ahí frente a la abonía. Los pueblos decían, los que estaban bebidos, di que llegaban las niñas ahí. Hablar con ellos. Santa Rosa es bien rica, ¿no? Sí, y hay una historia que está aquí, que sí me llamó la atención, que dice... Se llama Los Fantasmas del Higuito. Del Higuito. Sí, y para que la gente sepa, pues el Higuito es un río que pasa por acá, por Santa Rosa y varios municipios aledaños. Y hay varias historias que se han contado, pero la que usted ha colocado acá se refiere a... Sí, fíjese que don Napoleón Lara vive cerquita de mi casa, ¿verdad? Sí. Con él nos ponemos a platicar y ahorita tengo a don Jorrito Barrera, que me va a dar una información linda de Santa Rosa Copán, ¿verdad? Él tiene 77 años, yo con el 78. Entonces, me va a dar información sobre todo lo que había en la calle Centenario. Yo repito, conozco de los años 50 para acá. Él me va a dar de los 40, ¿verdad? Quienes vivían en toda la calle Centenario. Y Napoleón me decía, Napoleón, dice que él es pescador. Se fue con la familia y otros amigos a pescar a ríguito. Entonces, de noche. Llegó y empezaron a pescar, no había nada. Y antes se creía que cuando alguno, una persona que andaba ahí y tenía a la esposa embarazada, no caía nada, ni ranas. Entonces, de que alguno, o sea, tiene a la mujer embarazada, le dijeron, se pusieron a dormir. Napoleón se quedó un poco despierto cuando vio que venían, dice, platicando arriba, la parte de arriba. Platicando, platicando y con luces. Y esas luces, platicando, nunca llegaron, ¿verdad? Cuando despertaron a los demás, que les contaron y todo, sí lo vieron pasar así, ¿verdad? Una gran multitud de gente que andaba ahí. Todos los fantasmas, ellos salieron, dicen. Pucha, escuchaban a las personas, pero nunca aparecían. Sí, pero no era nada. ¿Y en la noche todavía? Y en la noche, claro, así es, sí. ¿Y usted cree que los fantasmas aparecen más en la noche que en el día? Sí, sí hay. Ahí, repito, todo es posible, ¿verdad? La paranormal, ¿verdad? Eso existe, puede ver, hay programas en televisión especiales donde van a investigar y se oye bulla y todo, ¿verdad? O sea que ya se está poniendo interés en eso. Yo lo felicito a usted por esto, porque es bonito dar a conocer todo esto, que sepan lo que es Santa Rosa de Copán, ¿verdad? Lo que es su ciudad. Algunos nacemos, crecemos aquí, pero no conocemos lo que ha sido Santa Rosa de Copán. La historia y todo, sí. ¿Y usted alguna vez ha presenciado alguna actividad paranormal personalmente? Fíjese que cuando estaba en tercer curso, estoy hablando de 1964, pobre, económicamente, porque en lo que es en la espiritualidad todos somos ricos, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo sabemos aprovechar. Fíjese que le digo a mi papá, ¿verdad? En Doña Juanita Medina vivía aquí en Estadipo, Puente Minerva, era tía de mi papá, nosotros tía le decíamos. Ahí vivía un compañero que en paz descansa, Andrés Rosales, se llamaba él. Él era solvente económicamente, que había comprado el libro y todo. Me invitó a que fuese a estudiar. Pues estudiamos toda la noche, teníamos examen de desarrollo de la cultura. Y me vine a las 5 de la mañana. Santa Recopana, a las 5 de la mañana, no se miraba, era que hay una cortina de neblina que había, ¿verdad? Ese cerro, el romazón era a las 10 de la mañana y la mitad cubierta de neblina. Hoy con un montón de deforestación que hay, que han arreglado el pueblo. Entonces, ¿dónde está el zapatón? Ahí por, de Picos, enfrente, el edificio de las plantas que hay. En una estaba una bodega de donde está el, donde venden ropa y todo ahí, el compadre. Ahí había una bodega de cal, de los huesos. Ahí tenían cal viva, porque antes no vendían la cal así, sino que así viva. Uno llegaba a la casa, la pagaba con agua, que hubo un mazón. Arriba, un montón de palomitas de esas de casilla, de cantar a las 5 de la mañana. Enfrente aquí, donde está el zapatón, ahí era la oficina de Sasa, Taca y Anza, ¿verdad? Lo que trajeron uno de los primeros carros a Santa Rosa de Copán. Y estaba el Capitán Alvarado y estaba, ¿verdad? Y yo llegué a las 5 de la mañana por ahí, pasé. El puente, los puentes chachos, hoy que les dieron grandes paredes y todo ahí, ¿verdad? Antes no, era medio metro de altura, de piedra, el que tenía el borde, ¿verdad? Pues yo ahí abajo que estaban lavando. Y como uno decía, pues te vienen sacó, ¿verdad? Te van bien curiosos. Me asomé así y vi que era una muchacha que estaba hablando, temprano dije, ¿está lavando? Y me hacía así y me llamaba. Pero no le hablaba. No, no, no me llamaba, pero bien bonita. Y sentí aquel escalofrí en el cuerpo y me regresé para la esquina. Ahí estaba esa agencia de viajes. Entonces venía don Daniel Bueso, que era el encargado del rastro municipal. ¿Qué te pasa muchacho? Me dijo, el hijo de él, César, era compañero mío en el colegio, el toro que le dicen. Entonces él me pasó y me llevó hasta arriba. Por ahí vivimos nosotros. En el caso, a los tres años, mi hermano Oscar era sargento, era encargado de la cubarrina de los militares, ¿verdad? Y me invitó para llevarme esquipulas. Y nadie me lo cree, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar usted. ¿Cómo se llama? Que llegamos, llegué, aquí había avión, no había carro, pará. O sea, entonces viene en avión, valía 99 centavos una pira a Copán Ruinas. De ahí se venía a pie uno para Santa Rita. Entonces llegué a Copán Ruinas y como a las cuatro de la tarde, y estuve platicando con mi hermano y me vine a pie hasta Santa Rita, tipo siete, ocho de la noche, llegué a Santa Rita y vi mi mamá. Mi papá estaba en Santa Bárbara, era el secretario de la corte de apelaciones allá. Y pues la casa nuestra estaba en una salida de Santa Rita. Vivía donde se había regalado arriba, un señor del valle arriba, y aquí vimos nosotros que le había pasado una quebrada. Ahí hay una hamaca. Mi mamá me dice, tenga cuidado, y me dijo, no esté viendo esa quebrada porque es malo, me dijo. Bueno, ella ya sabía lo que me había pasado. Bueno, yo en ese, un mesiano, y con una guitarra. Cuando de repente oí que estaba en la banda. Y ahí me levanté y la vi que estaba así, la misma muchacha. Entonces me estaban siguiendo, le dije, eso sí. Pero yo no he tomado en serio nada de eso. Pues viene y me fui aquí, caminando por el corredor de tabla que había, y agarra la cocina y la agarraba más cerca. ¿Qué andaba haciendo? Le dije, me miraba y me decía. Le seguía haciendo señas. Sí, pero ya, llegó mi mamá, me agarró de aquí. Va hijo para adentro, debe estar viendo, es malo, son cosas del diablo, me dijo. Y me dormí. Entonces a las once llegó mi hermano a traerme, para comprar ruinas, para irnos para Esquipula. Me dice, quédate aquí adentro, me dice, para que... Mi hermano es el papá de Ronald Valenzuela. Entonces me dice, quédate aquí, me dice, no, le encargo me buscaré. Y la idea es salir también, verdad, hay un cipote de 14 años allá. Entonces salimos, copan ruinas, fuimos a pasear y todo, buscando chispero, charrango. Nosotros charrango, chispero, le llamamos fiestecitas pobres, verdad. En un cuartito bailábamos ahí con un candil y con pino en el piso, bailábamos. Y no había nada, nos regresamos. De regreso, como a cinco pasos de la casa de mi hermano, vivía la suegra de él y una grada bien bonita, en el ladrillo de barro. Sentada estábamos una muchacha, con una ropita envuelta en otra ropa. Entonces, usted sabe lo que es uno de joven. Codía al ayudante, claro, que era mayor que yo, andátele. Y me senté a la par de ella. Y empecé a platicarle, iba a platicarle. Y ella me miraba así, bien linda, bien linda. Entonces, le eché el brazo. Pero aquel me estaba molestando con la luz del carro. Antes los carros, la luz se prendía con un switch así, se jalaba. El switch ya prendía la luz, y ahí se jalaba, así iba. Entonces, le quité el brazo y me fui. Entonces, él me agarró, me metió al carro y se fue de la muchacha. Él me dijo que le había besado los cachetes. Pero vi que, qué cosa. Que cuando dije, lo voy a molestar yo también. Y dije, prenderle la luz. Cuando mire a esa muchacha, yo me quedé asustado, me quedé así, pues. ¿Con la luz encendida? Sí, con la luz encendida. Porque todo esto aquí, el pelo bien parado, pero feo. Y como barro aquí, en la cara. Barba. Yo no necesito que me crean, yo estoy contando lo que me pasó. Entonces, ¿cómo se llama? Y se desapareció. Y vi que aquel iba atrás de ella. Entonces, me fui con una piedra, le peguen en el glúteo, en la nalga, para regresarlo. Y me decía, la diabla, la diabla, me decía, la diabla, iba a escupir. Y nos metimos al carro. Y ahí nos estuvieron asustando hasta que salió mi hermano. Salimos nosotros riéndonos y llorando. Los dos. En shock, estaban. Sí, a las tres de la mañana nos llevaron pesquipulas. Lo primero que hicimos fue ir al templo. Pasamos atrás de... Soy católico, ¿no? Pasamos atrás del señor pesquipulas. Y cosa rara. El pelo de él era bien bonito, como café, ¿verdad? Cuando él salió de atrás del templo, el pelo blanco, blanco. ¿Blanco? Blanco, siempre. Ups. Entonces... ¿Le cambió de color? Sí, él tenía como 18 años. Yo tenía 14. Entonces, es bien bonito. Lo bonito es que él quedó de testigo de que le sucedió eso, ¿verdad? Sí, claro. No sé si era muerto. Era el ayudante de una Willis que tenía Antonio Toruño. Era el dueño de la Willis. Una Willis rojo y blanco, que eran las únicas que tenían copas en ruinas. Tenían doble. Y algunos los al bárbaro que había, bastante lodo ahí para pasar. Y así hay un montón de... Y de esas historias así, con mujeres, he escuchado varias. Yo aquí en Santa Rosa, que muchas veces aquí en algunas calles de acá, de Santa Teresa, que ha sucedido que se la encuentran, se van platicando con ella, y cuando menos acuerdan, ya van solos, no saben qué se hizo la mujer. Y, por ejemplo, un amigo me contaba una historia hace poco, que muchas veces en estas calles la luz, muchas veces falla, ¿verdad? La energía eléctrica. O sea, entonces dice que él estaba parado esperando a otro amigo y que la luz empezó a parpadear. Entonces, en uno de esos parpadeos, vio a una mujer parada en la esquina. Entonces, él pensó que era alguien más que se había acercado. Entonces, cuando él decidió acercarse, se fue la energía en la calle y quedó en tiniebla, ¿verdad? No miraba nada. Cuando vino, la mujer la tenía atrás. Él. Entonces, dice que él quedó en shock y no podía moverse. Solo sentía la respiración aquí en el cuello, dice, y no podía moverse. Y, pues, pasó el susto, ¿verdad? Como le dicen. Y él volteó a ver así para atrás, ya no había nadie. Y me quedé así como que es una buena historia, una muy buena historia esa. ¿Usted conoce a Edgardo Galeano? Sí. Edgardo le puede contar. Él me contó a mí una historia que está en el libro también. Edgardo es la mujer del vestido blanco. Ahí está. Edgardo era el gallo para andar ahí, piropeando. Estaba la disco. Quiero ver, en otra calle, ¿verdad? No. No, aquí es. La disco, el ovni. Ah, la disco, creo que es la otra. No, atrás, allá sí. Entonces, estaba el ovni ahí, ¿verdad? En la disco, con Camilo. Y ahí, dije, llegaban a tomar y todo, ¿verdad? Pues, dice, que él, como antes era doblevía aquí en Santa Rosa, ¿no? Y como a las típulas 11 de la noche, ya me voy, dice, le dijo, no, me dice, no, ya me voy, dice. Tomó su cerveza, salió, pasó por la Casa Alco. Enfrente de la Casa Alco, ahí mero, dice, que estaba una mujer de vestido blanco. Y le dije, ¿para dónde va? Le dije, para el hospital, dice. Y se la llevó, dice. Entonces, por la edad de que ya tenía un frillito de selva, y cuando la vio, ahí que se asustó, ¿verdad? Ahí, por donde está, aquella funerera, aquella casetabla que hay por ahí. Por ahí, porque él quiso empezar a atentarla. Entonces, se le hizo una mujer fea y dice, se le juega. ¿Qué es? Edgardo le puede informar todo eso. Pero alguien que mira algo así, tiene que tener bastantes días después de reposo y de rehabilitación, ¿verdad? Porque muchas personas han quedado locas. Sí, pero como le repito, los espíritus no son malos. ¿No son malos? No, 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 no son malos. Son chocarreros como lejos, que les gusta divertirse. Pero a muchas personas le han sucedido así cosas que le tiran cuchillo. Asunto de botijas, porque... Sí, ¿verdad? Botijas aquí hay bastante, aquí hay bastante gente que ha mostrado botijas, ¿verdad? Todavía existen. Todavía hay, hay casas donde hay bastante botijas. Todas estas casas que había antes, ¿verdad? Casas viejas. Entonces, sí, eran casas viejas. Ahí enfrente había un billar, doña Margarita, ahí, ¿verdad? De Orellana. Aquí abajo había un señor que esas casas sí pueden que... Si no las han botado, ahí iban a encontrar dinero, ¿verdad? Mambas, esterlinas, porque aquí es un tarroco pan. Fue una zona de mercado bastante económica. Aquí pasó el sol de Perú, ¿verdad? Los macacos, los reales que venían de Guatemala, los pesos. Y el peso era el de aquí, ¿verdad? Y de ahí, en 1930, empieza a salir lo que es la bamba. Entonces, bamba de 1930, 31, 32, 33, 34, 35, hasta 37. Fueron siete estilos de bambas que salieron, ¿verdad? Sí. Entonces, bamba es una empira, moneda de plata, 99% de plata. Entonces, hoy una bamba no le baja de mil empiras por ahí. Y encontrase un baúl lleno de bamba. Y antes encontraba un baúl con esterlina. La esterlina era el dinero que venía de Inglaterra. De Inglaterra. Eran de la reina, con la bota de la reina, de oro. Sí. Eran de oro, ¿verdad? Entonces, así uno ni que lo dio, pero el oro está carísimo. Y tiene mucho misterio todo eso de la botija, ¿verdad? Que dicen que muchas veces el lugar donde se encuentra está como caliente. O que se ilumina muchas veces en la noche con la luna. O que también en los sueños mucha gente sueña que en tal lugar hay botija. Y han ido a escarbar. Pero muchas veces hay personas que sí las han encontrado. Hay otras que no. Pero dicen que cuando las destapan tienen que estar preparados, ¿verdad? Porque si las destapan, pues lo tóxico la puede... El óxido, sí. Por eso es. Pero no es que sea cosa maligna. Sino que un dinero enterrado de años, cuando se destapa, viene que el óxido, el zinc que tiene el óxido de zinc, todo el bióxido de carbono que tiene, todo lo envenena, lo matan inmediatamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los cajones de muertos, cualquier cosa. Usted va a destapar una tumba de un cementerio de varios años de muertos. Por ejemplo, la putrefacción que hay, ¿verdad? El bióxido de carbono, todo lo que está encerrado ahí, le sale, se enfiltra, le envenena las pulmones y queda quieto. Pues volviendo al tema del libro, yo siento que, bueno, para mí esto tiene un valor exageradamente grande por el hecho de que es algo local. Son historias que normalmente nosotros las pasamos desapercibidas porque nunca había visto algo escrito del lugar, ¿verdad? O sea, casi siempre uno escucha historias a nivel nacional o de otros países, pero esto me llama la atención bastante porque incluso están los nombres de muchos barrios de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el de La Cuchilla me llama bastante. Está esta historia del caballo del diablo, que muchas personas la han escuchado. Ese diablo se tuvo por todos lados. Ese diablo, porque Ángel Cortés, Ángel Cortés tal vez se lo conoce, que se llama el Ángel, el Ángel, no sé cómo le decían por acá, que construía Santo Domingo Sabio. Entonces, que tiene dos hijos, que parece que uno ya murió, ¿verdad? Entonces viene la mamá de un ingeniero que trabaja en Agua de Santa Roja, Ángel Cortés. Él le puede contar también, me da cuenta. Sí, me parece. Y por el salto. Ajá. Entonces, y hay gente también que creían que la gente se impactaba con el diablo. Sí. Todo eso, ¿verdad? Eran creencias que al fin fueron vivificadas, fueron investigadas. Sí, y muchas veces... ¿De dónde obtuvieron todo el dinero? Muchas veces la historia se puede como distorsionar, ¿verdad? Por el paso de los tiempos, de los años. Sí. Pero lo importante de eso es tener este libro, porque ahí está la historia totalmente... Y están los nombres de quién, quién, quién. Quién lo cuenta, ¿verdad? El autor y todo. Juan.